Está Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en línea. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Buen día. Gracias por esperarnos, Nicolás. Bueno, la verdad es que hoy el coronavirus pareciera ser como, por lo menos por lo que viene dándose, como una anécdota. Contanos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Bueno, está cayendo fuertemente, quinta semana consecutiva. Ha caído más rápido incluso de lo que subió. Nació del 87%, por cierto, respecto del pico de esta hora de la prevención de Buenos Aires. Así que viene bajando bien, pero ahora vienen un par de desafíos por delante. El primero es la vuelta a clases, que en todo el mundo ha mostrado cuando se vuelven las clases que aumentan los contagios. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, por eso estamos trabajando fuertemente para que tenga el menor riesgo posible. Y luego, que ya se viene por delante el otoño. Entonces, al día del cambio de época y de clima, puede generar un aumento de los contagios. Se está preparado para eso, para ver que efectivamente estamos dejando detrás esta epidemia, como la conocíamos, del coronavirus. Y eso tendremos algunas olas fuertes por delante. Bien. Nicolás, hay como una suerte de, no sé si de mito o qué, pero... A ver, el tema de la vacuna, ¿trae alguna contraindicación? ¿Has visto, digamos, de manera generalizada alguna contraindicación respecto a la vacuna? No, no, todas las vacunas, como cualquier procedimiento médico, diría, cualquier instituto diagnóstico, tienen alguna consecuencia que podría llegar a ser negativa en millones y millones de casos. Sí. Pero esto no es... Ha mostrado que estas vacunas han mostrado una seguridad muy grande. Cosa que era esperable porque son vacunas muy conocidas. Han hecho millones y millones de vacunas durante décadas muy parecidas a estas. Así que ha pasado lo que tenía que pasar. Salvaron millones de vidas y no hay contraindicaciones ni generalizadas, ni hay grandes diferencias entre una marca y otra marca de vacunas. La verdad que hemos llegado a las vacunas a funcionar bien, funcionar con duradas, funcionar con duras y permitirnos a estar donde estamos. Porque si no fuera así, este verano, con la cantidad de casos que tuvimos, realmente eso cae hoy, incluso, que hoy estamos todos relajados, pero la cantidad de casos que cae hoy, en otro momento hubiera sido un expresión de muchísima crisis por internaciones y crecimiento. Hoy todavía produce, pero en general en personas que no se han vacunado. La mayor parte de las personas vacunadas tienen una protección muy buena. ¿Vos crees que lo peor ya pasó, Nicolás? ¿Crees que ha pasado respecto a la pandemia? ¿O hay chance de que se generen nuevas variantes? ¿Cómo la ves hoy? Bueno, uno nunca puede asegurar el futuro, menos en salud, porque si les puede aparecer alguna cosa para decirles. Pero hoy no tenemos ningún indicio que nos haga pensar de que podemos tener una situación ni siquiera ni remotamente parecida a lo que hemos vivido en el 2021 y 2020. Y eso es la vacunación, digamos. Por más que aparecen mutaciones o variantes virales, ninguna de esas variantes ha logrado escaparse al efecto productor en las vacunas, aunque sea que necesiten una tercera dosis, o quizás tengamos una variante nueva y la quinta de la cuarta. Pero en todos los casos siguen siendo funcionales todas las vacunas que recibimos y porque hicieron lo que vivimos este verano con esta enorme cantidad de casos, pero sin tanta presión sobre el sistema de salud. Te estamos escuchando con cierta dificultad, Nico, a ver si te podés ubicar un poquito mejor, quizás más cerca de donde haya señal. Bueno, te voy a hacer una pregunta más que nada personal, ya le abro el juego a nuestros compañeros en la mesa, pero empezaba la pandemia y se venía una cuestión muy fuerte, no solamente de los sanitarios, sino también de lo político, lo comunicacional, hubo ataques fuertes. ¿Te imaginabas estar todavía en el Ministerio de Salud un día como hoy después de todo lo que pasó? ¿O creías que, digo, estar en tu lugar era un lugar de, digamos, era una suerte de polvorín y estabas arriba de esa silla? ¿Te imaginabas hoy, a un año y medio después de la pandemia, seguir estando en el cargo? La verdad que ha pasado en muchos lugares del mundo que los ministros de Salud, por diversas razones, tuvieron que dejar el cargo. Sí. Yo, la verdad que al revés, creo que nos fortalecimos, fortalecimos el sistema de salud. En la provincia tuvimos un acompañamiento de gobernador con distintos eventos. Y creo que además tuvimos muchos aciertos sanitarios que nos han permitido estar consolidados. Y eso nos da... Bueno, yo, por suerte, estamos ahí. Por supuesto que un escenario posible era que tengamos que hacer un posible, ¿no? En un escenario de que todo saliera mal. Pero salieron bien las cosas, las vacunas fueron funcionadas, el sistema de salud respondió, nos organizamos y lo decidimos hacer. Así que creo yo que ahora, justamente, con todo eso capitalizado, lo que nos queda por delante es, con tanta fuerza que ha tomado el sistema de salud, transformar en muchas otras cosas que ya son el COVID y que necesitan una renovación muy fuerte del sistema de salud. Está claro, está claro. Vamos, Walter. Hola, Nicolás. Walter Huerte, saluda. ¿Cómo va? Hola, Walter. ¿Cómo estás? ¿Qué opinás de los países que, de manera unilateral, están proclamando el fin de la pandemia? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos es, ¿qué pensás sobre el tema de las consecuencias psíquicas de la pandemia? De lo cual también se está comenzando a hablar mucho ahora. Bueno, de la primera parte, en general, cualquiera que determinó el fin de las cosas, en el caso de la pandemia, que en general son procesos sociales y colectivos más largos que es un deseo de instalarlo político mediáticamente. Pero son en el hemisferio norte, que han pasado invierno con la variante delta y luego la Omicron, que han tenido muchísimos casos por eso, pero que ahora empiezan a bajar los casos con una población altamente vacunada y de cara a un invierno, a un grado. Entonces tienen condiciones para empezar a pensar que quizás ya no tengan más una situación de pandemia por delante. No creo que estén del todo errado, es arriesgado a asegurar cosas antes. A nosotros nos queda ese desafío. Estamos en mismas condiciones, solo que nos queda un invierno. Y hay que ver si el invierno nos trae quizás un virus más a este canal, que se comporta aquí en el mundo, como vemos en el canal, y nosotros nos trae todavía esta ola del invierno. Pero hay que verlo y por eso hay que trabajar con muchas responsabilidades en el centro de casa. Por eso el tema de la ventilación con las venidas del ácido de carbono, para asegurar que podemos hacer buena ventilación sin que pasen fríos los chicos, el uso de barbijo, la vacunación, y si eso sale todo bien, quizás no tengamos, nosotros podamos decir que se acabó la pandemia, pero hay que esperar un poquito más para todos. Ministro, gracias por habernos atendido. Le mando un abrazo grande. Bueno, hasta luego, gracias. Hoy pasaba Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.